Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión, dialogué con Alma Díaz, quien es parte del equipo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, organización filantrópica que lleva sobre 38 años haciendo impacto en nuestra isla. Con Alma, dialogamos en detalle sobre el programa de incubadora y aceleración de negocios que tienen una convocatoria abierta actualmente y se le van a su tercera edición. Los invito a conocer más detalles en la página web fcpr.org y ahí también están disponibles las solicitudes. Como siempre, les comento que todos los episodios de Para Servirles son auspiciados por Oceanía, una marca local que te acompaña en todas tus aventuras y estamos en el momento perfecto para regalar Oceanía, por lo que los exhorto a que visiten shopoceanía.com y reciban un 10% de descuento en su compra con el código aquí para servirle. Y como siempre, pueden conocer más de Para Servirles en todas las redes sociales como paraservirle.pr y en paraservirle.pr.com. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Alma Díaz de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. En esta ocasión me acompaña Alma Díaz de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para hablar sobre organización y en detalle de un programa que tiene actualmente en ella. Alma, bienvenida a nuestro podcast. Buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por este espacio para hablar de los programas de la Fundación que hacemos junto a otras organizaciones comunitarias. Súper, para eso estamos y me alegra que la Fundación vuelve al podcast. Estuvimos en el episodio 78 dialogando con el doctor Nelson Colón en detalle sobre la labor que realiza la Fundación Comunitaria y hoy vamos a entrar un poquito más en detalle, valga la redundancia, en uno de sus programas. Y Alma, me gustaría antes de empezar a hablar de eso, ¿qué haces en la organización? Un poquito que nos expliques tu rol dentro de la Fundación. Claro que sí. Pues mi rol es como gerente de los programas CDBGDR. Como sabes, una vez ocurre el huracán María, pues se otorgan a Puerto Rico los fondos CDBGDR y Fundación Comunitaria fue una de las muchas organizaciones sin fines de lucro que fue seleccionada para implementar esos programas de recuperación. Perfecto. Así que sabemos que muchas organizaciones tienen ahora programas nuevos que vienen desarrollando gracias a esos fondos de la que llegaron luego de los huracanes, ¿no? En cuanto a la Fundación, me gustaría, en sencillo, ¿no? ¿Qué hace la Fundación para que tengamos como que ese baseline en inglés, ¿no? Esa base, que todos tengamos a mano ese conocimiento para poder entender entonces los programas en el que hablaremos contigo. Claro que sí. Pues Fundación Comunitaria, Jesús, es la primera fundación comunitaria creada en América Latina y el Caribe. Wow. Inició operaciones en el 1985 y desde entonces estableció fondos, ha dado donativos, becas y también se le provee asistencia técnica a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en las áreas de educación, energía, agua, salud, artes, vivienda y desarrollo económico y comunitario. Wow. Sí que yo me acuerdo que cuando hablamos con el doctor hablábamos mucho del tema de energía y todo lo que tiene que ir con agua y por lo que veo, ahí van añadiendo más cosas, ¿no? También y creo que son ya sobre 38 años, que son un montón de tiempo y no se ve ese detalle y de que eran la primera fundación comunitaria, ¿verdad? En América Latina, qué espectacular. Sí, así es. Eran 35 años cuando doctor Colón estuvo el episodio, se sentía yo contigo. Ya son 38 años y seguimos con las puertas abiertas a las personas y familias que deseen establecer fondos a través de la fundación y a colaborar con organizaciones que trabajen en los temas ya mencionados. Súper. Para la audiencia, vamos a poder conocer más detalles en el episodio 78, como bien mencionó Alma, que hemos mencionado varias veces, ahí estábamos con el doctor Nelson Colón, quien dirige la organización y hablamos un detalle de cómo comenzaron y también un poco de todo el sector filantrópico de Puerto Rico, la importancia de las fundaciones, las organizaciones, el sector privado, el sector público, los individuos, etc. Con eso dicho, quiero hablar contigo hoy, ¿verdad? Como mencionaste, del programa de incubadora y aceleradora de la organización para entender un poquito de dónde nace, que ya dijiste un poquito, pero de dónde nace, cómo ha ido desarrollándose y cómo las personas pueden ser parte de él. Cuéntanos, ¿qué es el programa? Pues el programa de incubación y aceleración de pequeñas empresas es un programa subvencionado por el Departamento de la Vivienda a través de los fondos CBGDR y lo que hacemos es que ayudamos a personas a formalizar su idea de negocio, pero también apoyamos a negocios ya establecidos que deseen crecer o mejorar su empresa. Es importante mencionar, Jesús, que nosotros trabajamos junto a través de otras tres organizaciones comunitarias que las voy a ir mencionando. La primera es el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables. La conocen muchos por Senta Yauco. Esta organización comenzó desde el 2011, utilizando una escuela en desuso en el barrio Quebrada, Yauco, e impartió talleres educativos a la comunidad. Desde el 2011 hasta acá, allí se encuentra la directora, la señora Wanda Santiago y Nesmaida Pacheco, quienes han expandido sus servicios de incubar empresas a 13 pueblos. Y si me permiten, los voy a mencionar, ¿verdad? Por si no me están escuchando de esos pueblos. Centas apoya empresas en Cabo Rojo, Huánica, Guayanilla,mana Díaz, La Jás, Mayagüez, Peñuelas, Conce, San Germán, Sabana Grande, Santa Isabel, Salinas y por supuesto, Yauco. Que es donde están. En el caso de SEMTAS, todavía la convocatoria para personas interesadas en hacer un negocio o negocios de esos pueblos pueden solicitar y les proveo el teléfono que es el 939-640-0314. La convocatoria del Centro de Mico, Empresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables cierra el 20 de noviembre, se llena rápido, así que recomiendo que soliciten y también lo recomiendo muchísimo para personas con ideas de empresas agrícolas. Wanda Santiago, su personal y sus talleristas se especializan en ese tipo de empresas. Perfecto, eso es súper bueno que lo menciones porque esto significa que la convocatoria está hasta la semana que viene, quedan pocos días y entonces esto es específicamente para esos 12 municipios que mencionaste, que están apoyados por SEMTAS allá en Yauco, que sabemos que es una organización que trabaja también hace mucho tiempo y en pro de todo este desarrollo empresarial, la zona sur, zona oeste del país. Así, y además de SEMTAS también trabajamos con mujeres de islas, mujeres de islas en conjunto con la fundación, fundó lo que fue la primera incubadora en el 2019 en Culebra y gracias a este programa de los fondos CDBGDR se contrató al especialista en desarrollo económico, la doctora Ana M. García Marrero, quien directamente desde Culebra provee mentoría a esos empresarios en temas de viabilidad de negocio, emprendimiento emocional y por supuesto también les apoya con el plan de negocio. Entonces, en Culebra, en Culebra, en Culebra, así que si hay alguien interesado de Culebra o en formar un negocio en Culebra, les doy el teléfono de Ana que es el 787-647-7505. También, Jesús, pueden visitar nuestra página en fcpr.org. Una vez entren a nuestro website, van a ver que les menciona el tercer ciclo de incubación, que la convocatoria está abierta también para mujeres de islas y seleccionando el ícono de mujeres de islas pueden llenar su solicito. Y por último, tenemos a la Oficina para la Promoción y Desarrollo Humano, conocida como PDH. Esta organización tiene más de 30 años promoviendo servicios para empresas. En este caso son 16 municipios en el área norte central, que son Arecibo, Barceloneta, Manatí, Florida, Vega Baja, Vega Alta, Moro Viciales, Corozal, Orocovis, Isabela, Lares, Utuado, Atillo, Camuy y Quebradillas. En el caso de PDH, ya nuestro especialista en desarrollo económico, Geraldine Nieves, comenzó los talleres el pasado 6 de noviembre, así que estamos muy emocionados con ese nuevo grupo. Pero en este caso, a través del incubador Acrealos en OPDH, estamos promoviendo este programa para las personas de la comunidad sorda, ya que tenemos disponibles intérpretes de señas. Está súper cool y es bien importante y qué bueno que lo están incluyendo. Quería comentarte, preguntarte, en el caso de los tres grupos, que, by the way, son 34 municipios, que esto está impactando, que es algo brutal. ¿El currículo de incubadoras es el mismo? ¿No importa que haya empezado, por ejemplo, en el grupo que mencionaste ahora? Pues no. Cada organización, cada especialista tiene su propio currículo. Te puedo, por ejemplo, distinguir que en el caso de OPDH, pues los talleres son en su mayoría virtuales. En el caso de SEMTAS, hay mucho taller presencial. En el caso, pues si es para una empresa agrícola, pues probablemente vayas allí para que veas un taller de administración de fincas. En el caso de Ana, que provee mentoría directa, pues usualmente, ¿verdad?, hace una conversación con ese empresario culebrense allí mismo. Pero los talleres casi siempre van enfocados a los componentes importantes en ese proceso de formación, ¿verdad?, entender si la idea de tu negocio es viable, conocer lo que son los incentivos gubernamentales. De hecho, este año, y por recomendación de los pasados participantes del programa, nuestros participantes van a tener asesoría directa para que la persona pueda entender a qué incentivo gubernamental cualifica, y sobre todo Jesús, que pueda aplicarlo antes de incorporar, porque muchos de estos procesos, la gente no se entera, ¿verdad? Ya cuando están entusiasmados, hacen su negocio, pero no han recibido orientación de todas las agencias de gobierno que les pueden ayudar, o todos los incentivos que tienen por derecho, seas un joven empresario, seas un agricultor bona fide, o, ¿verdad?, o tengas hasta una empresa de manufactura. Sí, entonces, es bien importante, porque no solamente te estoy dando la información en cuanto a administración, esa buena gobernanza de una organización, todo lo que necesitas para tener un buen, llevar esa idea a un negocio, sino también es ver qué ayuda hay disponibles para que tengas esos fondos que te ayuden a hacerla crecer. Así es, y este año también tenemos, vamos a tener disponible un artista gráfico para hacer los logos, así que, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos da mucha emoción y mucha alegría colaborar en ese tipo de producto para las empresas, que sabemos que suele ser muy costoso para un empresario o una empresaria que acaba de comenzar, así que a través de la fundación, en alianza con las incubadoras, no solo van a tener asesoría nada más, sino que también van a, esperamos a que salgan con su logo de empresa. Súper bien, y una pregunta, han mencionado varias veces que, ¿verdad?, en los grupos anteriores, si no me equivoco, pues este es el tercer año, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues el primer año comenzó con el inicio del programa, en el 2021, en el segundo año, la Fundación Comunitaria junto a las incubadoras impartió una serie de talleres virtuales, y en junio celebramos nuestro encuentro de emprendedores, allí pues escuchamos a nuestros participantes, comenzamos también a evaluar cómo han progresado nuestras empresas formalizadas. Este, te puedo compartir que, por ejemplo, el primer año graduamos 25 personas, que se traducen a 19, porque teníamos socios que se inscribían en conjunto al programa, de esas 19, 14 culminaron su plan de negocio, o sea, que con ese plan pueden solicitar incentivos, pueden solicitar financiamiento, y de esos 9 lograron obtener su registro de comerciante. Este segundo año subimos bastante más, que graduamos 43, y de esos 43, 16 también culminaron su plan de negocio, y 13 lograron obtener su registro de comerciante y toda su permisología. Así que estamos bien orgullosos de nuestros participantes, porque nuestras organizaciones, nuestro personal está comprometido en asistirles, pero también este programa consiste en un compromiso de ese participante, de conocer, ¿verdad?, si esa idea de negocio es viable, y de completar entonces todos los talleres o la mentoría requerida para que pueda lanzar su negocio o mejorarlo, si ya lo tiene. Y eso me parece espectacular porque estamos hablando de un número significativo de personas que han participado, empresarios que han podido completar esos planes de negocio con el apoyo de ustedes y las diferentes organizaciones, como quien dice las convocatorias. Quería preguntarte, en las dos específicamente que están abiertas, que todavía sigue siendo la de SEMTA en Yauco, con toda esa zona que ellos trabajan, y mujeres de isla ya en Culebra. ¿Cuáles son los requisitos? Si alguien nos está escuchando y quiere ser parte de esto, ¿cuáles son los requisitos? Pues mira, el primer requisito es que debes tener 18 años o más. Ok. No requerimos ningún, este programa es totalmente gratuito, no se le exige al participante, ¿verdad?, ningún tipo de costo. Y lo que sí es bien importante es que al ser un programa subvencionado por fondos federales, pues se le va a requerir información personal. Bueno, alguna de las informaciones que se solicita es, pues, nombre, apellido, dirección, información de ingresos, si estás empleado o no. Y una vez completes esa solicitud y sometes tus documentos, por ejemplo, la identificación, pues entonces se te evalúa y la especialista en desarrollo económico te indica si fuiste aceptado o aceptada al programa. Qué brutal, que realmente tampoco es muy complicada la solicitud. Y, obviamente, me imagino que sí, pero lo voy a preguntar, ¿esto es gratis para estas personas que estén interesadas, no? Correcto. Esto es totalmente gratis. Y, como te dije, estamos deseosos de que vengan más personas al programa de Fundación Comunitaria SEMTA, Mujeres de Isla y OPDH. Así que les invito, aparte de ir a nuestra página, fcpr.org, y llenar esos dos enlaces que están todavía abiertos, el de SEMTA y el de Mujeres de Isla, para que puedan recibir nuestro servicio. ¿Y el de Mujeres de Isla también está hasta el 20 de noviembre? No, en el caso de Mujeres de Isla es hasta el 30. Ah, pues es un poquito de más tiempo. Durante este mes de noviembre. ¿Y cuánto dura más? Hablamos un poquito del currículo, que cada cual pues tiene sus detalles, que no son virtuales, que no tienen más visitas al campo, etcétera. Más o menos estos son unos periodos de seis meses. Más o menos cuánto dura el programa de incubación en cada una de ellas. Sí, en promedio, la capacitación en términos de talleres, de contenido, de los temas para desarrollar tu negocio, duran seis meses. Ok. Pero la realidad de eso es que nosotros nos quedamos con nuestros participantes, y por experiencia hemos estado casi un año. Ok. Porque, ¿verdad? Estos procesos, pues tú no formas una empresa de un día para otro. Pero también muchos de nuestros participantes, luego de recibir los talleres, cambian su idea de negocio o, ¿verdad? Apuestan a quizás a un mercado que, luego de la información recibida, pues es mejor a lo que antes habían identificado. Así que en todo ese proceso de capacitación son seis meses, pero luego sigues recibiendo mentoría de las tres organizaciones, que usualmente se traduce, pues en plan de negocio, en buscar oportunidades de financiamiento. Recuerdo ahora una empresaria de OPDH que recién obtuvo un local. Así que les vamos acompañando. Aunque terminen esos seis meses de capacitación, pues estamos disponibles para que puedan recibir ese apoyo que una empresa incipiente suele necesitar. Yo creo que ahí está la belleza de todos estos programas de incubación, que es la que creas esa comunidad, uno, con los participantes, y dos, con la organización que hace esa incubadora y ese programa, porque creen esa relación, esa mentoría, que no va más allá de ese periodo del curso, como le queramos decirnos, al final del día crea una relación, entabla ahí unas dinámicas que van a seguir ayudándote a desarrollar ese negocio. Y yo creo que esos son los más importantes y uno de los beneficios mayores que tienen este tipo de programas. Y viste en el punto, Jesús, que en nuestro caso tengo que reconocer la labor de Ana García, de Geraldine Nieves, Wanda Santiago, Inés Maida Pacheco, que realmente dan mentoría directa. Son personas que se dedican a escuchar al participante. Estas organizaciones no solamente reciben a los empresarios para dar la capacitación y los despiden, sino que los asesoran si tienen algún problema hasta gubernamental, un problema de no entender, ¿verdad?, qué problemas o qué permisología todavía me falta. Son organizaciones que dan ese apoyo porque están realmente comprometidas por la comunidad y por eso la fundación se place en apoyar este tipo de incubadora. Sí, me parece espectacular. Te quería preguntar, obviamente sé que están ahí todavía en convocatoria, en pleno rollo, ¿no?, de comenzar el grupo completo en esta convocatoria, en este tercer grupo. De cara a futuro, ¿cuáles son las expectativas que están planificando con este programa como tal? Pues mira, primero nosotros nos enfocamos en que el participante se sienta apoyado. A que durante este proceso de incubación o aceleración, porque tenemos empresas ya formadas también, que si hay alguna dificultad, sepan que tanto las organizaciones como fundación estamos aquí para atender o referir ese problema. Porque quizás yo quiero formar mi empresa, pero tengo un problema en mi situación familiar. Pues nuestro primer norte es ayudar a ese participante a que permanezca con nosotros, a que se gradúe. Ya una vez se gradúa, te puedo decir que no es casualidad que a fundación llegue mucha, mucha empresa con ganas de impactar a nivel comunitario. Te doy un ejemplo que es Lilian Marrero, es una de las graduadas de este segundo ciclo, y ella fundó Be Connected. Be Connected es una sin fines de lucro que quizás tú quieras entrevistar luego, que tiene un enfoque en construir un jardín para polinizadores y convertirse en un centro agrosensorial que visiten personas con diversidad funcional en Coamo. No sé si te pasa al igual que a mí, pero nada más de escucharlo, a mí me suena maravilloso, porque es un nicho que no se atiende en Puerto Rico, y entonces su visión, ¿no?, de convertirse en un centro agrosensorial para niños de diversidad funcional, ¿verdad?, para que yo de hecho tengo un sobrino para que vaya y disfrute, pues es algo que nos impresiona, ¿no?, y sobre todo en esta área de Coamo, que también cuando Lilian nos presentaba su idea de negocio, pues no, no, estos, esta población no recibe esos servicios adecuados. Lo mismo, este, en Culebra, destacamos en nuestro video de promoción Historias de Emprendedores Boricuas a Roberto Morales de la Jibara Pizzería Creativa, en donde reconoce, ¿no?, que en Culebra hay muchísimos retos. Emprender es doblemente caro porque tienes que buscar los productos, tienes que viajar para poder conseguir otras, ¿verdad?, otras cosas que no están disponibles en Culebra, pero sin embargo hay un compromiso genuino. Entonces Fundación se disfruta y quiere seguir pendiente de esos empresarios que más allá de emprender por necesidad, porque esa es la mayoría de nuestros participantes que emprenden por necesidad, también emprenden con una misión, con una voluntad de cambio, ¿verdad?, de que aparte de hacer este negocio para sostenerme, yo quiero causar un verdadero impacto en mi comunidad, que en el caso de Lilian es con la población de diversidad funcional y en el caso de Roberto es para nuestra gente de Culebra. Y una pregunta, porque en el caso de Lilian mencionaste que es una agencia sin fiel de lucro. ¿Este tipo de programa aplica también a personas que tengan o ideas de una agencia como una agencia sin fiel de lucro dentro del Departamento de Estado? Qué bueno que la pregunta, porque sí, también incorporamos y apoyamos sin fines. Está súper bueno y qué bueno que lo mencionamos, porque para este grupo, esta audiencia es bien importante y yo creo que es súper bueno que también entren ahí y puedan tener esa ayuda. Te pregunto, si alguien está interesado en voluntariarse o ayudar en alguno de estos proyectos como recursos, ¿eso es algo que está disponible, se puede hacer? Sí, claro que sí. Yo les invito a que se comuniquen a las oficinas de Fundación Comunitaria al 721-1037. Allí, por favor, denos su nombre, indiquen que nos vieron a través de Para Servirle y que desean colaborar con nuestras tres incubadoras comunitarias que, como ya mencioné, pues SEMTAS, Yauco, Mujeres de Islas en Culebra y OPDH en Arecibo. Súper. Armando, creo que esto está más que claro. La gente tiene que aprovechar que estamos a ley de una semana y poco, y el año, unos pocos días, para aprovechar la convocatoria que está todavía abierta en SEMTAS, Yauco, y en Mujeres de Islas en Culebra para que se beneficien de estas incubadoras si tienes ideas de negocio, si quieres hacer tu bienes en fin de lucro, si tienes ya un negocio y lo quieres llevar al próximo nivel, esta oportunidad es para ellos. Así es. Y como mencionábamos antes, Jesús, puede ser cualquier persona de 18 años. Yo, por ejemplo, tengo personas de 27 años, te voy a mencionar un nombre, Natania Martínez, que también tiene una organización sin fines de lucro de base LLC, ofrece acompañamientos a grupos que realizan acción de base con herramientas y prácticas participativas. Tengo también a otra persona destacada en nuestro video, a Grace López de stylusgracepr.com, donde ella cuenta que es una persona que se quedó sin trabajo durante la pandemia, pero con esa mentalidad de seguir y también por necesidad, dijo, pues tengo que hacer algo, tengo que emprender. Grace llega a los talleres de OPDH y pues como ella explica, ya tiene hasta su tienda en línea, stylusgracepr.com. Y te puedo seguir contando ejemplos de personas como Grace que se quedaron sin empleo, tengo también personas retiradas, tenemos un gran grupo de personas retiradas que se retiró, pero todavía quiere seguir impactando en Puerto Rico, recuerdo ahora a Héctor Mejía del incubador Acentage en Yalco, quien preocupado, ¿no?, por la excesiva importación de alimentos en Puerto Rico, él empezó a desarrollar una finca y hoy día tiene un negocio en desarrollo dedicado a la cría de carne bovina. Así que también participó, Héctor participó como panelista en el Bifes, les pusimos así sus fotos con, él dice, con sus cabritas queridas y fue bien interesante, ¿no?, poder compartir los testimonios de nuestros empresarios que son los que yo les invito que si los ven, pues que los busquen y que les pregunten quienes realmente pueden hablar de la experiencia en el programa de fundación y este año que yo digo que va a estar mejor porque vamos aprendiendo, ¿no?, de ese primero y segundo año, pues ojalá que esos empresarios puedan salir con ese logo de la empresa y también con mucho conocimiento sobre la infraestructura gubernamental que les aplica. Me encanta porque tú te acuerdas de todos ellos con Nombra y con su historia, que es lo que hablábamos ahorita, esa conexión que se crea entre organización y el participante y ese apoyo que a lo mejor ya se graduaron pero todavía sigue la pasión, están pidiendo lo que están haciendo, cómo pueden ayudarle feedback y todo eso que me parece genial. Así es, yo creo que si la persona, como te dije, primero tiene el deseo genuino de emprender, tiene una idea de negocio o un negocio y está buscando un programa que le dé un apoyo directo, es a través de nuestro programa de incubación y aceleración de empresas, lo único que tiene que hacer es ir a nuestra página fcpr.org, llenar las solicitudes que todavía están disponibles con la incubadora SEMPAS YAUCO y Mujeres de Islas y nosotros nos vamos a asegurar de que, como dice Jesús, de que nos conozcan pero sobre todo que se sientan apoyados en el proceso porque lo importante es que la persona se sienta con la satisfacción de que esto no fue meramente un taller sino que con la intención que llegó aprendió algunas veces también la persona decida no hacer un negocio pero lo importante es que fue un proceso de conexión profundo de una mentoría intensa y que de hacer e incorporar su negocio pues Fundación les va a proveer ese apoyo para que sigan impactando la comunidad. Me parece espectacular Alma, muchas gracias por contarnos un poco del programa incubadora hacer parte de este episodio aquí tienen la puerta abierta para seguir hablando de lo que hacen y a su vez de los diferentes grupos que han apoyado han impactado a través del trabajo que lleva haciendo la Fundación por tantos años el mensaje está más que claro pueden ir a la página web fcpr.org para llenar su solicitud y ser parte de esta convocatoria Gracias Jesús muy contenta de estar en la temporada 4 y ver también la evolución de Paracel Huile y espero invitarte a todas las adverturas de empresa o celebraciones que hagamos con este tercer grupo que como hablamos pues entonces todavía estamos con la convocatoria abierta y comenzamos talleres oficialmente a finales de noviembre A nuestra audiencia hoy conocieron un poquito más de detalles de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico con Alma que nos estuvo hablando específicamente del programa de incubación y aceleradora de pequeños negocios pueden conocer más información en todas sus redes sociales pueden poner Fundación Comunitaria y los va a llevar directo o en su página web agradecemos su sintonía y les recordamos que nos pueden sintonizar todos los miércoles con más episodios de la temporada 4 de Paracel Huile con eso dicho que tengan excelente día Alma nuevamente gracias y a nuestra audiencia seguimos aquí para servirle a la audiencia y a nuestra audiencia y a nuestra audiencia Angelo y a la audiencia Gracias por ver el video.